Déjate en tu vida cante él Ábrele las puertas a Jesús y cierra los ojos al temor Déjate en sus manos, sólo eres de él, ábrele las puertas a Jesús Jesús será la fuerza para amar, Jesús dará sentido a tu vivir Él será el centro y el eje de tu ser, él cambiará tu existir Él siempre joven valor te exigirá, para ser joven con él Hace el Evangelio una canción, que te acerque Dios en los demás Cántala con fuerza, quita el corazón, haz el Evangelio una canción Sembrarás palabras de verdad, que florecerán en torno a ti Llevarán el gozo, llevarán amor, sembrarás palabras de verdad Jesús será la fuerza para amar, Jesús dará sentido a tu vivir Él será el centro y el eje de tu ser, él cambiará tu existir Él siempre joven valor te exigirá, para ser joven con él Para ser joven con él